Se vuelve loca cuando el ritmo la toca Bailando sola se descontrola Un par de tragos te sientes entornada Ya vio el deseo que trae tu mirada Te vas conmigo sin importar nada Vivamos el presente sin importar el mañana Esta noche para ti es dedicada Y una cita esta noche en mi cama Sola, sola, solita La noche está para pasarla Sola, sola, solita Así que bien vamos a pasarla Porque tan sola, 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 solita Está una champaña que este hombre hoy invita Estamos tú y yo así que nada nos limita Soy un caballero, usted es una señorita Sexy modelo, se suelta el pelo Y por el cuello besitos de caramelo Sexy modelo, hoy serás mía Es que niña, tú me das energía Sola, 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 solita Como cuando en mis sueños aparece Como cuando en mis sueños aparece Sola, 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 solita La noche está para pasarla Sola, 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 solita Sola, 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 solita La noche está para pasarla Sola, sola, solita Así que bien vamos a pasarla ¡Go!